Por años ha sido el líder de la comedia puertorriqueña. Su trayectoria ha estado llena de risas y todos hemos sido testigos de todas esas carcajadas. Para que esos ratitos donde liberamos el estrés siempre existan, te damos dos horas de mucha alegría. En este especial que será la gran despedida del caballero de la comedia, Sunshine Logroño. Si escuchaste bien, será el último show de Sunshine frente a las cámaras. Sunshine evoluciona. El especial es de miércoles a las 9 por Guapa América. ¡Gracias!